¡Wow! ¡Qué lindo! Gluten Morgan a todos. Seguramente muchos ya han comido en algún food truck o al menos saben de qué se trata. Hoy estoy en Bariloche, más precisamente en la Patagonia, Argentina, y les quiero mostrar el primer bread truck del mundo. Sí, el primer carrito de pan. Acompáñenme. De esto justamente de lo que estoy hablando. Es el primer carrito de panes de masa madre que hay en el mundo, les diría. Y lo encontré acá en Bariloche, frente al lago, en una playa espectacular. Bueno, y acá estoy con Juanma de Foresta Pan, el dueño de este primer bread truck del mundo, se podría decir. Contanos un poco cómo viniste a parar acá. No estoy muy bien. Por accidente, como yo. Bueno, un poco por accidente. Empecé, yo soy zonidista, estudié cine. Me gustaba el pan. Me gustaban, siempre me gustaron las masas y siempre estuve cerca de la cocina de alguna manera, pero muy de manera amateur. Y empecé en la pandemia a ponerle más pilas a algo que ya venía haciendo, pero... Justo era la pan-demia. Pan-demia. La verdadera pan-demia. Sí, tengo un chiste también con el boom de la masa madre por el saludo. Muy bueno. Y sacaste unos panes impresionantes que empezaste seguramente vendiendo a domicilio, pedidos, amigos, restaurantes. Sí, en realidad empecé con una cuenta en Instagram y como me gusta mucho sacar fotos también, hacía pan, sacaba fotos. Esta historia me suena muy conocida. Es muy parecida a mi historia. Tenemos hermanos, a ver, somos prácticamente iguales. Y fue una buena idea en vez de poner un local en algún lugar. Sí, de repente también fue como una idea, bueno, distinta y también artesanal, como el pan. También empecé a buscar, porque empecé a buscar para alquilar carros. Si bien no era mi objetivo tener un carro, empecé con esta idea y empecé a buscar carros y qué sé yo. Y compré un carro de campo que estaba ahí a la venta. Y lo empecé a reformar y hacerlo y armarlo. Y lo tuneaste. Lo tuneé todo. Estuve un mes y medio metido ahí. Qué barato. Mientras amasaba. Así que bueno, nada, ahí fue un mes. Carpintero, panadero. Carpintero, panadero, sonidista y no sé qué más. Genial, brindis. Salud. Te felicito por esto. Qué bueno que está el pan. Cruciente la miga. Muy húmeda. Liviano. Esto de tomate es espectacular. Me encanta lo que están haciendo los angustitos y todas las otras cosas. Pero me gustaría saber un poco más cómo es que estos panes llegan acá. ¿Cómo podemos hacer? ¿Querés que te cuente o querés que me acompañe en el taller? No, vamos al taller. Vamos. Bueno, nos vamos al taller. Terminamos este y nos vamos. Bueno, bienvenidos a mi taller. Vengan. Bueno, Poma, contame estos panes que están acá preformando. ¿Qué son? Son unas hogazas de masa madre. Las estamos preformando. Y ahora en media hora más o menos hace calor. Así que en media hora vamos a estar formándolas. Y ya se van a ir al frío hasta mañana. Y este es el pan recién horneado. Este queda más o menos así. Guau. Qué lindo. Y miren lo que es este pan. Súper liviano. Esos 640 gramos que vimos realmente parecen 0 gramos. Increíble el pan. Espectacular. Me encanta. Che, contame un poco sobre estas ampollas. Que en un comienzo era algo no muy bien visto. Según la escuela francesa de panadería. Pero después se ha puesto un poco en moda. Y todo el mundo catando me pregunta. ¿Cómo lo logras? Me gustaría que cuentes el secreto. ¿O no? Las ampollas generalmente se logran por el paso del frío directo al calor del horno. El pan sale muy frío desde la heladera y va derecho al horno. Y por la humedad. Todo tiene que ver cuando el pan no está bien fermentado. Cuando no está bien formado. Es toda una cadena. No es solo una cosa. No es solo una cosa. Y además, nada. Digamos, la estética del pan de afuera. Yo soy de observar mucho la estética. Porque un poco habla de cómo está el pan por dentro también. Es como una persona cuando tiene un buen semblante. Está bien de salud. Bueno, el pan de alguna manera también. Muy bueno. Muy buen dato. Igualmente, seguro algún dato faltó. Juanma, otro tema clave es el horno. Que siempre, justamente donde acaba, después de todo el trabajo que uno hace, va a parar al horno. Y es fundamental que salga bien. Contanos qué es el horno que estás trabajando. Es un horno de piso. Es un horno de piso. Sí. Con piedra refractaria abajo. Resistencias arriba. Y con temperatura independiente arriba y abajo. Podés encontrar el piso. Y arriba también con dos temperaturas independientes. Exactamente. Vos viste mi horno. Viste mi sistema de vapor súper artesanal. Me encanta. Me imagino que vos tendrás algo superior a lo que tengo yo. No sé si es superior, pero si querés te lo muestro. Ah, a ver, dale. Ah, es abajo. Sí, es abajo. Ah, mirá qué interesante. Esto es lo último que hay en panadería. Es lo último. Lo último. Es una limpiadora de vapor. Básicamente con este sistema. Eso es importantísimo. Este sistema importado que sostiene la... Ah, mirá, bien. Bueno. Y esto tiene un cañito que entra por atrás del horno. Entonces le metemos vapor por ahí. Y todo el tiempo está disparando vapor. Bueno, vieron. Hay que darse maña. No soy el único que usa el sistema artesanal de vapor. Acá tenemos los panes preformados, ¿no? Sí. Una vez que tienen la forma, ¿dónde los colocás? Ahora los vamos a formar en los banetones que acaban de llegar. Mirá, ahí llega un pedido de banetones nuevos. Buenas. ¿Qué tal, Oscar? Traigo los banetones. ¿Estos son los nuevos banetones? ¿El pedido? Lo último en tecnología panadera. Bueno, más allá de la broma de los banetones del pedido, me pareció espectacular. Él al principio no se animaba a mostrarlos, pero me parece increíble lo que has hecho, sobre todo en el ambiente donde estamos y cómo le encontraste una vuelta a reciclar materiales para aprovechar y hacer pan. Y que un montón de gente siempre se pregunta, ¿dónde compras esas canastas? ¿Dónde compras el banetón? Se puede hacer un banetón con cualquier cosa. Con cualquier cosa, no se importa. Y mirá, esto está hecho con cajitas de tetra, ¿no? De jugos o podría ser de leche, de cualquier cosa, con una tela, una tela que no sea muy... con pelitos, una tela así muy simple, bien rústica. Y acá tenés un banetón casero. Y me parece increíble realmente lo que hacés y contribuís a la panza nuestra con haciendo panes y con la naturaleza. Buenísimo. Y viene con jugo. Y viene con jugo, aparte que te lo tomaste. Muy bueno. Bueno, vamos a hornear lo que tenemos en la heladera ahora. ¿A qué temperatura tenés el frío de la heladera? Y ahora lo tengo a 5 grados, 5... Sí, 4 o 5 grados, depende ahí como esté la masa cuando va al frío. A veces la bajo más para frenarla, a veces la dejo un poquito para que siga trabajando. Y estos panes, me imagino, los tenés obviamente formados desde el día anterior, de ayer. Esos son de ayer, sí. Bien. Estos son los mismos que acabamos de ver que cortamos. Exactamente. Espectacular. Che, pero estos panes no tienen el mismo color que estos panes. ¿De qué son? Esos son panes de cacao. ¿Pero es dulce, no? Tiene un dulzor, no es muy dulce, no es tan dulce con budín, pero se puede comer con salado, con dulce. Sí, sí. Ah, muy buena combinación. Sí, queda muy bien. Me muero por verlos horneados. Vamos a hornearlos. Dale. Me gusta la forma que les queda, interesante. Es que igual enseguida, ¿viste? Sí, enseguida. Se redondean. ¿Está quedando parado en los panes? Sí, enseguida. Estamos haciendo chivo. Repita. Bueno, llegó el momento de la verdad, el corte. Que el corte, yo creo que, bueno, acá usan ustedes dos, te das cuenta quién cortó el pan por la forma en que lo hace. Es sutil, pero uno empieza a descubrir, ¿no? Total. Si está bien cortado, fue Oski. Bien. ¿Y qué estás usando para cortar? Esto. Una hoja de afeitar. Una hoja de afeitar. Bien, perfecto. Es que sí, el corte tiene que ser quirúrgico. Y lo bueno del pan, ¿no? Lo bueno de tener el pan, digo, en frío, es que podés hacer el corte mucho mejor. Es mucho más fácil que con el pan, con la masa en cada día. Temperatura también. O sea, a veces se puede, depende de cómo estés trabajando. Pero en este caso, me sorprende la oreja, que la verdad es que es muy linda, es muy llamativa. Claro, gracias. Sí. Así que, bueno, proceda. Y este, desde acá, mirá. Ahí está. Bien. Bueno, ¿vamos al horno? Dale. No sé con qué me voy a ver. Opa. Bueno, y procedamos al sistema artesanal de vaporización. Creo que ahí está parte del secreto de las ampollas del pano. Nunca lo dije, ¿eh? Vamos con lo de chocolate. Y ahora, el otro sistema ideado por él. Si alguien quiere, le escribe él y les explica exactamente la ingeniería para lograr ese sistema. Hay una patente. Escuchan el sonido del vapor ahí adentro. Muy bueno el sistema, la verdad. Me encanta, todo es súper ecológico. Muy bueno. Che, Juanma, muy bueno lo del horno. Pero estos panes están por pasar, ¿no? Sí, te lo vas a hacer. ¿Hay que formarlos? Sí. Suerte que vine. Suerte, gracias. ¿Qué forma vas a hacer? Bueno, vamos a hacer los que viste recién. Un batado. Un batado. Arranca haciendo la preforma una bola y después es un batado. Exactamente. Muy bien. No está, porque cada maestrito tiene su moñito. Muy bueno, buena tensión, ¿eh? Ahí está. Le cerré las puntitas como hago yo. Sí, le cierro las puntitas ahí. Yo le digo coquitos. Los roquitos, sí. Bien, a la guiña y al banetón. Dentro de nuestro banetón ecológico. ¿Cuántos panes hacen más o menos por día? Mirá, varía bastante porque muchos son panes para el food truck, para el carro, y eso depende mucho del clima, entonces vamos a ir como manejándola. A veces panes que van al frío, que serían para mañana, a veces los guardamos un día más para tener más panes para el día siguiente y así. Sí, pero puede variar entre 30 panes, 50, depende. Espectacular. El sistema de vapor tiene una duración de 6 minutos y medio, hay que rellenarlo. Sí, Oscar, ¿ya están los panes? Estamos a mitad de camino, le vamos a echar un vistazo ahora, a ver cómo vienen. Uff, por Dios, mirá lo que es eso. ¿Y cómo huele el cacao? Esos de cacao están increíbles. Qué bueno, bueno, siga con su trabajo. Bueno, están los panes, ¿no? Ya están, ahí sonó la alarma. Vamos, vamos. Vamos a sacarlos. Uff, los de cacao están delitos. Ahí va, mirá. ¡Más que va a ir! ¡Más que va ir! A ver que onda el chocolate, me recontra intriga, la mica es súper húmeda, es súper súper húmeda. Este no se ni falta mojarlo en la leche chocolatada, ya está, el leche solo se moja. Muy rico, muy muy bueno. Bien, estos ya se van a dormir hasta mañana. Y mañana van derecho de la heladera al horno. Che, Juanma, espectacular los panes que sacaste del horno, me encantó ver una parte del proceso de todo esto, realmente hay mucho trabajo atrás, lleva muchas horas hacer esto, ustedes saben, pero me gustó interesante cómo te da maña acá, es espectacular, con un pequeño obrador, con dos o tres cosas, lográs un producto increíble, ah, y caliente, pero contame alguna cosita más que hacen acá, algún otro tipo de pan que hagas. Bueno, vamos, vamos probando y desarrollando cosas, tenemos las que nos gustan y funcionan, van al encueltar, este es el clásico, después este es el cacao, este sale bastante, y quema bastante. Bastante también, un semi integral que tiene sarraceno, tiene centeno. Con trigo saca de la zona y todo eso. Total, vamos, también probando, siempre como que vamos ahí probando cosas y... Claro, es así, prueba y error. ...de mejorar, total. La forma de aprender. Focaccia también, hacemos baguettes también, a veces hacemos liniones. Si, aparte de todo lo que hacen en el carro. Tal cual, acá nos armamos para armar lo que armamos en el carro, acá preparamos el pan para... Bueno, vieron todo el secreto de lo que hay, detrás de ese bread truck, de ese carrito de pan, hay un Juan Manuela atrás y un Oscar que está detrás de cámara, venga, venga. Está comiendo, no importa, está comiendo pan, no importa, vení. Foresta Pan, cuando vengan a Bariloche, acá en la Patagonia Argentina, lo vienen a visitar, ellos están, entran, como hice yo, entran y ya están haciendo pan con ellos. Te mandarás. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias Ramón. Ya saben, dejen en los comentarios que les pareció esto, suscríbanse, likeen, compartan y coman pan, ni hagan pan. Nos vemos en otro vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com. Nos vemos.